Saludos loconas y loconens, yo soy el locon gamer y hoy les traigo lo que son noticias 3x1. Vamos a abarcar tres temas muy interesantes. Hablaremos sobre el Call of Duty Guerra Moderna que requiere 175 GB de espacio en tu PC. Dios mío. También vamos a hablar sobre The Last of Us Parte 2 que llevará al límite a Playstation 4. Y por último ya se conoce oficialmente el procesador de Playstation 5. Pues bien, dejando todo claro, vamos el mumbú. Vamos ahí. Muy bien, vamos a empezar con estas noticias 3x1. 3x1 y el primer tema que vamos a abarcar es sobre Call of Duty Guerra Moderna. Y prepárate para hacer mucho, mucho espacio si lo vas a jugar en PC. Porque el videojuego, vamos a ver, hay que decirle las cosas como son. Al principio no va a requerir 175 GB. Es cuando se lance todos los contenidos, pero claramente el videojuego va a pesar mucho. Va a pesar bastante. Para que tengan una idea, el Call of Duty Black OPS 4 terminó alcanzando 150 GB. ¡150 GB! Claramente esto es demasiado. Yo encuentro 175 GB para un juego, pero bastante, ¿no? Estamos hablando que los discos duros ya empezarán a sufrir la próxima generación. Y veremos. No se sorprenda cuando en la siguiente generación le hablen de 200 GB un videojuego. Creo que las compañías deberían poner esta opción para PC de esto que tendrá PlayStation 5. Que te deje instalar lo que tú quieras. Esto realmente yo lo veo un acierto pero fenomenal de PlayStation 5. Que debería incluirse también en PC ya. Debería estar, pero al parecer la primera que lo hará será PlayStation 5. Esto yo lo veo bien. Me imagino que Microsoft hará lo mismo, ¿no? Porque para ahorrar espacio se requiere esto obligatoriamente. Estamos hablando que para tú tener varios videojuegos, varios, un tera te quedará corto. Muy corto un tera. Pero bastante corto. Pero con la nueva tecnología o la nueva función que va a tener PlayStation 5. Claramente harías un rejuego. Dice, bueno, pasé el modo campaña, elimino el modo campaña y dejo por lo menos lo que es el modo multijugador. Y te ahorras mucho espacio. Pero lamentablemente esto no está en PC. Debería incluirlo. Deberían tomar ese ejemplo. Que Sony al parecer será la pionera en esto. Y esto será de gran ayuda. Pero de mucha ayuda. Pero lo veo exagerado en PC. Muy exagerado. Muy exagerado. 175 GB con todo el contenido. Que te están diciendo de momento que va a pasar los 100 GB. Porque no te dice claramente cuánto requiere. Porque, vamos a ver. Cuando un videojuego te exige la capacidad. No sé si para instalarlo te va a requerir los 175. Como mira, lo necesitas porque lo necesitas. Para ya luego ir instalando las actualizaciones. Todo lo demás. Todo el contenido, ¿no? No sé si será así obligatoriamente. Pero tienes que tener ese espacio. Pero wow. Wow. Yo creo que esto ya es falta de optimización. Que este videojuego en PC requiera tanto. Yo lo veo como algo así que no se está optimizando. Yo creo que se está exagerando mucho. Y se optimiza poco en los videojuegos. Tanto en consolas también. Como que... Y eso que yo tengo 4 TB. 4, 5 TB tengo. Y están llenos. Aunque usted no lo crea. Tengo 5 TB llenos. En mi PC. Entre videos. Entre trailers. Entre todo. Proyectos. Imagínense en consolas como sería entonces. Pues bien. Vamos a pasar con la siguiente noticia. Muy bien. Vamos con esta siguiente noticia. Y es sobre The Last of Us Part 2. Y Naughty Dog. Que dice claramente. Que este The Last of Us Part 2. Va a exprimir. Al máximo. Las PlayStation 4. O a PlayStation 4. Que le van a sacar el máximo provecho. El máximo rendimiento. Que van a aprovechar. La CPU. La GPU. La BI RAM. La RAM. Todo. Lo mínimo. Lo van a aprovechar para este videojuego. Yo lo dije claramente. Que dije yo hace unos días. Este será el videojuego que explote una PlayStation 4. Recuerden que lo dije. ¿Por qué? Porque yo tengo conocimiento. Muchos creen que yo hablo a lo loco. Que yo soy un hater. No, 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 no. Cada vez que yo hablo. Es a base a conocimiento. A lo que yo trabajo. A lo que tengo 15 años. Laburando. A veces hablo como un argentino. Laburo. Porque eso viene de Argentina. Pero bueno. Se entiende porque duré mucho tiempo en Taringa. Aunque ya se volvió una M eso allí. Pero. Para que me entiendan muchos. O trabajando. ¿No? Entonces. Como tengo conocimiento de Hackdwar. Yo hablo a base. A lo que yo trabajo. Yo no ando lo que ando. Yo no ando divariando. Yo no ando diciendo cosas. No. Yo hablo a base a conocimiento. Cuando vi el videojuego. ¿Qué dije? No el primer trailer. Que ese. Hay que ser sincero. Estaba vitaminado. ¿Pero qué dije? Con lo que se presentó. Se ve increíble. Me ha sorprendido. No parece una Playstation 4. Y lo dije claramente. Que iba a explotar. Que iba a sacar el máximo jugo de una Playstation 4. Porque no lo dijo Naughty Dog. En ese momento. Lo dije por los conocimientos que tengo. Vi lo que vi. Dije. No. Eso. No parece una Playstation 4. Hay momentos que te dejan impresionado. Los detalles. Las gráficas. Todo. 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 Que. Como ya digo. El del 2018. Estaba vitaminado. Por más que quieran decir que no estaba. Porque. Lo noté. Pero. El gameplay. Lo que se enseñó. Sigue sorprendiendo. Y esta gente. Junto a Guerrilla. Junto a Santa Mónica. Saben exprimir. Al máximo. Pero creo que Naughty Dog. Un poquito más. Sabe cómo llevar. Al límite. Sabe aprovechar. Cada recurso. De una Playstation 4. Ellos lo saben. Y le implementan algo. Lo que sea. Un. Un detalle. Algo. Pero aprovechan todo. Se nota que aprovechan todo. Nada de la Sofa. Será un videojuego. Que va a poner a toser. A las Playstation 4. Veremos. En cuanto al calentamiento. Porque. Hay que mejorar esto. Para Playstation 5. Lo digo como poseedor. De una Playstation 4. Que la consola se calienta. Por ejemplo. Hay juegos. Que la calientan. Y este. Puede ser uno. Que caliente mucho. A tu Playstation 4. Y también. Que la haga. Sonar mucho. Entre más. Exige un videojuego. Más forzada. Irá la Playstation 4. Que este videojuego. Sacará el máximo provecho. De una Playstation 4. Como ya dije. Se notaba de lejos. Lo noté a kilómetros. Pues bien. Vamos a pasar. Con la siguiente noticia. Muy bien. Vamos. Con esta última noticia. Y es sobre. Playstation 5. Famic. Sudá. A conocer el procesador. Que esto. Ya se sabía. Un Zen 2. No. De 8 núcleos. Y 16. Hilos. Claramente. Mucha gente. Estaría. Sorprendida. Pero. No se lleve de eso. No se lleve de eso. Porque. También. No dice nada. Microsoft. Lo puede saber. Lo puede saber. Medio mundo. Es un Zen 2. Con 8 núcleos. Y 16 hilos. Y. No pasa nada. Que lo sepa la competencia. Por eso. Puede ser verdad. Que es lo más importante. Claramente. La frecuencia. La frecuencia. Si no se sabe la frecuencia. No estamos en nada. Y depende la frecuencia. Porque si la frecuencia es a 1.6. O a 1.8. No sería gran cosa tampoco. Bueno. Para una consola sería mucho. 8 núcleos. Y 16 hilos. Pero todo. Depende de la consola. También. Del calentamiento. También. Del consumo. Que habría que ver. Realmente. A cuánto va a correr. Cada núcleo. Para que tengan una idea. El procesador. De Playstation 3. Eh. Tenía. Tenía 8 hilos. Pero cada hilo. Iba. A 3.2. A 3.2. Que era un procesador. Para sus tiempos. Increíble. Que a día de hoy. Hubiese sido mejor. Que el que tiene Playstation 4. El cel de Playstation 3. Hubiese rendido muchísimo más. Que el procesador. Que tiene. Eh. Playstation 4. Pero. ¿Cuál era el problema? La arquitectura. Era complicado. Había que. Saben perder mucho tiempo. Para sacarle el provecho. Para desarrollar. Era más complicado. Entonces. Por eso. Ambas. Optaron. Por dar el paso. A lo que es. Una arquitectura de PC. ¿No? Para que sea todo más fácil. Y se desarrolle más fácil. Entonces. Por esto. Es lo que pasa. Pero el procesador. De Playstation 3. Fue un procesador. Muy potente. A día de hoy. Es potente. A día de hoy. Lo es. Pero nada. Hay que esperar. Realmente. La frecuencia. Cuanto será. Cada núcleo. ¿No? Eh. Para saber. Más o menos. Eh. La potencia. Que todo va a depender. De la frecuencia. De los. Gigahertz. Que vaya a tener. Cada núcleo. Todo depende de eso. Pero yo creo que. Puede que sobrepase. Los 2.0. Más o menos. Por ahí. El de Playstation 4. Creo que va a 1.6. Si la mente. No me falla. Que todo depende. Pero. Hay que tener. Hay que tener. Hay que tener. Muchas cosas. En cuenta. Como ya dije. El consumo. El calentamiento. Todo eso. Influye. ¿No? Lo que es. La refrigeración. También. De. Creo que es. Una APU. Que va a tener. Playstation 5. Entonces. Que. Nada. Ya esto se sabía. Pero al final. Hasta que. No haya datos. Encima de la mesa. Que te digan. La frecuencia. Cuanto va a correr. Cada núcleo. No. No sabemos nada. Esto es. Prácticamente. Algo. Que se vienen. Con rumores. Desde hace tiempo. Que ya se sabía. Lo que hace. Famexu. Es que lo confirma. Pero si no hay datos. Oficiales. De la frecuencia. No estamos en nada. De los. Gigahertz. Si no hay. Eso. Prácticamente. Es. Confirmar. Algo. Que ya se sabía. Hace años. Pues bien. Hemos terminado. Con estas. Noticias. Tres. Por uno. Quiero que me escriba. En los comentarios. Que usted piensa. Sobre el almacenamiento. Que requiere. Call of Duty. Guerra moderna. A 175 gigas. Dios mío. Y también. Sobre The Last of Us. Parte 2. Que va a exprimir. Al máximo. Las Playstation 4. La Playstation 4. Y por último. Sobre este procesador. Más o menos. Lo que tengan. Conocimiento. Teniendo en cuenta. El consumo. Teniendo en cuenta. La temperatura. Más o menos. La frecuencia. De cada núcleo. A como sería. Usted cree. Que sea 1.8. 2.0. Más o menos. Cuánto. Usted cree. Que va a tener. Cada núcleo. De este Zen 2. De Playstation 5. Todo. En los comentarios. Si te gusta mi canal. Si te gusta mi contenido. Te invito. A que te suscribas. Yo soy. El Locongamer. Digo hasta luego. Me quite. A que a loquear. Por ahí. Hasta la próxima. Locones. Bye. 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 Gracias.